El 6 de enero hay un circuito gastronómico en el Parque Rawson, a la vera del río Chubut, donde hay 8 productores gastronómicos de la Patagonia, donde se van a realizar platos de diferentes tipos. Hay un costo mínimo que es de 100 pesos el plato. La entrada es libre y gratuita para todos los ciudadanos de Trelew, Rawson, el Valle, que quieran acercarse. Hay productores artesanales de la zona también que se van a hacer presentes en este circuito gastronómico y espectáculos para chicos y para grandes, tanto el 5 como el 6. Y la llegada de los Reyes Magos, los dos días para los más chicos. Está abierto a toda la comunidad, a toda la familia mercantil y al que quiera pasar estos dos días en familia con atractivos diferentes a la vera del río Chubut. ¿En el horario? El horario comienza a las 19 horas, hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Hay un patio cervecero también para el que quiera acompañar. La entrada es libre y gratuita, eso es importante para todos los que están en Playa Unión y los que quieran acercarse a disfrutar estos dos días.